Y que pasa famoses anillo no hay ney soplamando sanguichera PS4.5 sin potencia perdedores VIVA PHIL SPENCER PAAAAA Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal Y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos 3 nuevos miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón a Kim Black que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT A Mauro de Gante 153 que se ha hecho nivel Xbox Team TT Y a Marco Julián que se ha hecho nivel Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias a los 3 nuevos miembros del canal por haceros miembros del canal y apoyar el canal Ahora si hermanos de Xbox, ahora si comunidad de Xbox Atentos, antes de empezar con el vídeo quiero que me dejéis en los comentarios A que videojuegos estéis jugando ahora con el online gratis Yo la verdad, o sea, os tengo que ser totalmente sinceros Y es que me estoy viciando un montón al Call of Duty Warzone O sea, llevo un vicio, madre mía hermanos de Xbox O sea, impresionante, de verdad Creo que solamente he estado jugando a ese videojuego Desde que hemos conseguido el online gratis Y ahora si, vamos con la noticia, con la noticia de que Xbox se está regalando nada más y nada menos Que 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate Para quien no sepa que es aún el Xbox Game Pass Ultimate Vale, o sea, lo voy a explicar bien Para que sepáis que esto es un increíble regalo brutal O sea, creo que es el mejor regalo del mundo Y es que el Xbox Game Pass Ultimate, vale, reúne El Xbox Game Pass de videoconsola El Xbox Game Pass de PC Reúne el Xbox Live Gold Porque el Xbox Live Gold no ha desaparecido El Xbox Live Gold aún continúa Y es necesario para jugar a videojuegos como GTA Online Así que esto viene muy, pero que muy bien Aparte viene lo que es el X-Crowd Pues sí, todo esto lo vais a poder conseguir 12 meses totalmente gratis de regalo Para los hermanos de Xbox y toda la comunidad de Xbox Y ahora pues obviamente todos os estaréis preguntando Vale, TT Hater, ¿cómo podemos conseguir Estos 12 meses, vale, del Xbox Game Pass Ultimate Que está regalando Xbox para los hermanos de Xbox Y para toda la comunidad de Xbox Pues lo primero que os voy a decir es que os voy a dejar En la descripción del vídeo, vale, en la descripción de este vídeo Voy a dejar un enlace en el cual, vale, os va a llevar Para que veáis toda la información Y para que veáis cómo podéis conseguir Estos 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate Que la verdad es una auténtica pasada Y es que, o sea, realmente Jugar a videojuegos como Forza Horizon 4 Con vuestro smartphone Es una auténtica maravilla O sea, es brutal Yo ya lo he disfrutado Y os aseguro que es bestial Pues con el Xbox Game Pass Ultimate Vais a poder hacer eso O sea, hay muchísimas más cosas O sea, vais a tener el gol, vale Durante todo un año Y vais a poder disfrutar del online totalmente completo Vais a poder jugar a GTA Online Vais a poder jugar a FIFA 21 Vais a poder jugar al nuevo Call of Duty Online A cualquier videojuego Vais a poder jugar online Gracias a que Xbox está regalando 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate Y hay que recordar que dentro del Xbox Game Pass Ultimate Viene incluido lo que es el gol Y la verdad es que Xbox está tirando la casa por la ventana Porque, o sea, ahora nos dieron el online gratis, vale Después de mucho esfuerzo Después de mucha lucha Pero claro, ahora he visto esto Y he dicho, ostras, que Xbox está regalando 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate Pues voy a hacer un video corriendo para informar a todos mis hermanos de Xbox Y a toda la comunidad de Xbox De cómo conseguir estos 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate Porque aquí en este canal y en esta gran comunidad de Xbox Y sobre todo en esta familia de Xbox que hemos creado Estamos para dar lo mejor de lo mejor Siempre el contenido que más interesa a todos los hermanos de Xbox Y a toda la comunidad de Xbox Recordar que en la descripción de este video dejaré el enlace Para que tengáis toda la información de conseguir estos 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón Empezamos por Alca V F.F.NOPS Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3, 4, 8, 5 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mat 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De las Sofas Mordo Usario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante